Cuando dejas de ser niño La niña tóxica Cuando andas con tu carnal Cuando te preguntan si quieres otro hermano Cuando no te invitan a la foto La niña admin Yo la que te lo informara Pero corazón No tiene El niño señor ¿Está bueno? El niño enojón Cuando vas al Soriana Primer día adoptando niños en Soriana La niña vivilla Entrenamiento diario Para robar y esconder Dinero de la cartera de papá Cuando te hacen enojar Tranquilo Cuando te llevan a un restaurante Cuando te quedas dormido Cuando te meten un susto Entonces en la puerta número 3 Que es la de acá Los niños van a ir Cuando te llevan por un helado Le di un helado falso a mi hija Para ver su reacción Gracias ¿Qué onda, mi amor, el helado? Cuidado ¿Esto es mi helado de al? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se me comió un helado de al ¿Cómo es eso? ¿Ya le comiste? A ver, la escupe Cuando me metiste Eres una campeona, mamá El niño compartido Juanito, ¿me das paleta? No, pica ¿Pica? Sí ¿En serio? Sí Bueno, mejor no me des Porque me voy a enchilar Sí La niña celosa Te amo, te amo Ya no, te amo Tu hermano en las fiestas Cuando le quitas su dinero a la bendición Bueno, y mi querido Ángel Imagínate que eres un artista exitoso y con mucho dinero Simón, sí soy No, no, bueno Ahora, imagínate que yo fuera tu papá Ah, chinga Bueno Imagínate que soy tu papá y te quito todo tu dinero Ah, que la chinga Pues te pongo unos No, no, no O sea, nada más imagínate Pues si tocas mi dinero, tocas el cielo, perro No, no, no Cuando vas a la fiesta Me vea bien perruzca Bien perruzca te ves, mi amor El niño realista Que mucha gente me dice que yo no soy cantante Que yo no soy actor Que yo no soy modelo Tú no eres crítico de la moda Tú no eres juez de modelaje Tampoco Ni tiktoker ¿Qué eres? Realista La niña señora Ya vete de mi cuarto, güey Estoy en clase Sí, ya vete Que sí ¿Eres? No Cuando tu hija te sigue el rollo Cuando no te importa la escuela Se puede creer que se vino en chanclas a Kimberly al colegio Ay, no es cierto Kimberly, te pasas Cuando no sale como lo planeas Cuando te va a ver tu novia Historias épicas Oigan amigos, tengo la sensación más rara del mundo Porque hace cuenta Que me puse ese No sé si conozcan el Champú de GEDAL Shoulders Esa cosa Y mi mamá compró uno Que es de menta O sea Y cuando me puse el champú Hace cuenta pues Me estaba bañando, ¿no? Y con el agua Pues se hizo más líquido Y se iba escurriendo Y resulta que Que como Como tengo la espalda curviada O sea, pues así Este Se me fue Pues En pocas palabras Y resulta que Lo traigo bien fresco Y duele Porque como está bien frío Y también la otra Es que se me fue A mi A mi aparato reproductor Y hace cuenta Que siento que el pene se me va a congelar Y se me va a caer Porque está bien ¡Hey, racita! Esperamos les haya gustado mucho Este video Síganos en nuestras cuentas de Instagram Que están aquí abajo Y tops ando Investigamos Que están hoy en ese chidro Y un ho הנ Síganos en our